Música Se viene una nueva edición de la regata Fragata Libertad de Colonia Estamos en el muelle del club de Nauti que pesca las barrancas Justamente para mostrarles y decirles justamente que ya dentro de muy poquito exactamente El próximo sábado 17 está a la largada, acá nomás cerquita del río Así que bueno, esperamos que todos se acerquen a esta gran fiesta de la náutica Una más de la fecha de campeonato de vela de la provincia de Buenos Aires Cali Cerruti, una edición más de esta gran regata Comentémosle a nuestra gente para que ya se anoten esta próxima regata Que muchos ya la saben pero otros no, ¿cómo es esto? Mirá, es la décima segunda edición consecutiva de la Fragata Libertad Que es una regata muy interesante porque aparte pertenece al campeonato provincia Tiene muy buenos premios, como todo el campeonato provincia además Tiene excelentes terceros tiempos Hay preparado por el club nuestro que orgullosamente la organiza año tras año Una recepción en Colonia excepcional Y bueno, y una convocatoria como merece Porque es una regata crucero muy interesante Ahora una regata que se suma con otra más, ¿no? ¿La regací puede ser? Claro, esto también pertenece, pues multiclubes Pertenece al campeonato crucero de la SIC O sea, con lo cual hay muchos intereses por los cuales participar Bueno Cali, muchísimas gracias A vos Una mujer a cargo de una regata ¿Es así? Sí, es así No tiene nada que ver No tiene nada que ver No tiene nada que ver navegamos Escucharon hombres, ¿no? Van a estar a cargo y mirá, todavía la próxima regata A ver, cometémosle a nuestra gente de esta gran regata Que bueno, comienza dentro de poquito ¿Exactamente cuándo? El 17 de septiembre, a las 9 estamos largando de cerca de la FAI Tenemos dos posibilidades de recorrido, eso está bueno Si hay mucho viento podemos virar la 25, eso está bueno Y si no, bueno, nos tenemos que ir hasta la 14 Y llegamos a Colonia un poco más cansados y más mojados Pero bueno, contentos igual ¿Con qué se van a encontrar los navegantes cruzando a Colonia? Cuando llegamos, cuando llegan allá, los vamos a recibir con algún chocolate, algo rico Un regalo, a medida que van llegando las tripulaciones No vamos a hacer un evento multitudinario Y la entrega de premios y la fiesta la hacemos acá El 24 de septiembre en el club Muchísimas gracias, Marieta Al contrario Una regata más, justamente a Colonia ¿Qué le podemos decir a aquellos tripulantes Que no estuvieron en otras ediciones Y por ahí es su primera experiencia, justamente rumbo a Colonia? Bueno, no cambia mucho de una regata común De las que se pueden correr acá en la costa Estar atentos a su serie que corresponde en el momento de largar No pasarse Una cosa muy importante Que necesitamos que los barcos que abandonen Se comuniquen Y después, bueno Cada uno sabe cómo llevar su barco Cómo trimar las velas Y bueno, los esperamos en Colonia ¿Qué sé yo? ¿Algún detalle, consejito, que nadie va a escuchar? Nadie se va a enterar Como para largar y no pasarse No, bueno Es una regata que La largada está puesta Normalmente en las regatas Está puesta en contra del viento Y acá puede ser que tengamos viento de popa Entonces hay que estar atento a la corriente A que por ahí vamos No podemos frenar el barco Nos lleva Algunos largan con spi Y tienen más velocidad de la que se acostumbra Entonces calcular bien los tiempos que nos lleva Transitar por la línea para no pasarnos Y técnicamente, supuestamente, si se pasa ¿Qué sucede? Si se pasa Hay que volver Hay que dar la vuelta Pasar por el costado de la línea Y volverla a cruzar Hay Llamada individual Cuando se pasa un solo barco Bandera blanca y azul Llamada general Una bandera amarilla y azul Que nos hace volver a toda la flota Esto es cuando se pasan muchos O no se puede identificar No es lo habitual Muchísimas gracias, Raúl Por favor, un gusto Estamos en el Club de Pesca Náutica Las Brancas Con Miguel Padovani Presidente de esta honorable institución Miguel, se viene una regata Una hermandad entre las dos costas de Río del Plata ¿Cómo es esto? Décima segunda edición Una regata para nosotros A nivel institucional muy importante Porque más allá de ser un componente Importante del campeonato Provincia de Buenos Aires Tenemos en esta también La posibilidad de unir dos países Dos costas Dos países que en la historia Estamos hermanados por una situación geográfica Que nos vincula Y un río que también nos une Con la situación de navegación Que también nos hace compartir Eventos en comunión Así que desde lo institucional En los preparativos Importantes estos Y también Como decíamos recién El tema de la hermandad Que tenemos con el pueblo uruguayo Y gran apoyo por parte De las tripulaciones De las empresas De las instituciones Algo que bueno Es importantísimo En el momento de encarar Este gran proyecto Sí, en la página del Club Para poder encontrar Absolutamente toda la información En cuanto a lo que es El instructivo De la regata en sí Lo mismo también Para la parte de los roles Para la costa uruguaya Acá tengamos en cuenta Que se involucran Dos prefecturas Son dos países Así que tenemos que tener El tema jurisdiccional En atención Desde lo que es el club Bueno, nosotros Lo vamos a recibir No solamente en la participación De esta regata Sino también en el tercer tiempo En el agasaje De las tripulaciones Que vamos a tratar De que sea con todo Vamos a tener lindas fiestas Y esperamos la presencia Del capitán de navío De Lara Libertad Que nos va a venir acá a visitar Los amigos de la fragata también Así que Y esperamos a todos Los navegantes De la zona San Isidro Y de la Plata Para que puedan participar Para finalizar ¿Dónde deben ingresar Para inscribirse Las tripulaciones? La página de club Es www.cpnlb.org.ar O en Facebook También van a encontrar Barrancas Oficial Muchísimas gracias Miguel Por favor, gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal!